...pesado ser el asesino. Ha ocurrido que ya el domingo por la mañana, cuando se sabía apenas nada, empezaban a circular bulos señalando a todo un colectivo, a los inmigrantes. El bulo corre más deprisa que el dato porque necesitamos explicaciones, porque tiene apariencia real. A veces simula ser el pantadeazo de un periódico de verdad. Han detenido al presunto asesino. ¿De quién se trata? Yo lo conocía y conocía también a sus amigos. Me dices que conocía a la víctima y conocía a los amigos, por lo tanto entendemos que... ...eslechí que llamaba a la víctima en España, que era el periódico de los niños, que tenía 20 años. Llegamos a la víctima, porque estaba en la víctima de los niños, y exprimido el periódico en España. Pero no se lo ocurrió con esto, como ya saben, los hombres se han descargo de la vene, de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Hoy en día, ¿qué te parece? En este video se va a darles una de las malas, pero queremos un gran número. Por favor, le like, y el compartir. Vamos a hacer un poco de la información en el video, porque la cantidad de la comida se muestra a la agilitud de las maestras de España. Necesitamos que nos damos la verdad y para el video, así que quiero darle un gran número. ¿Por qué? Para el compartir. O sea, para que nos damos a la agilitud de la agilitud de los maestros de la maestros. Hemos dicho que la verdadera de él. Vamos a comenzar a la palabra de Dios. Como saben, la realidad es la que ha creado una gran gran cantidad de gente que ha creado en la esponja. El alumno de los 14 años. El alumno de los 15 años. El alumno de los 20 años. Este es el alumno de los 20 años. Van a ser la definición de las escrituras, el alumno de los 15 años. El alumno de los 15 años. El alumno de los 15 años. Y vamos a ver la verdad de la fecha de los que nos ayudan a todos los que nos ayudan a hacer el reportaje. Déjame ver el reportaje. ¡Suscríbete! 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 Desde la familia no queremos que se criminalice a nadie. Se está hablando de los chicos, de los migrantes que han venido al hotel. Son personas tranquilas, están haciendo su vida. No tienen nada que ver con esto. O hasta el momento no hay noticias de que tengan nada que ver con esto. Ni con ningún tipo de persona por su raza o por su ideología. Se ha visto cómo funciona la cosa. El bulo se lanza en el primer momento cuando todo es confusión. Y la información de verdad necesita tiempo para ser contrastada. Sí, el hombre no se ha visto que se ha visto que los migrantes no se han visto que los migrantes de los migrantes no se han visto que los migrantes no se han visto que los migrantes no se han visto. Y todos los hombres sabrosos y que los migrantes no se han visto que los migrantes no se han visto. Y todos los migrantes no se han visto que los migrantes no se han visto. Y todos los migrantes no se han visto que los migrantes no se han visto que los migrantes no se han visto. de otro de los amigos que vivía justamente enfrente y con el que se relacionaba Mateo. Esta casa que van a ver aquí a mi espalda y que ahora está rodeada también con vecinos es objeto de miradas, ahora mismo sobre todo de incredulidad. La policía, la Guardia Civil ha estado esta mañana, ya la tenía localizada, ha llegado esa mañana en torno a las 11 y se ha plantado aquí con un coche. Dos secretas son los que han estado haciendo la Guardia, esperando para poder intervenir hace escasamente unos minutos. La información que le avanzamos en exclusiva a la sexta es que el presunto asesino de Mateo lo conocía y conocía también a sus amigos. Bastida, me dices que conocía a la víctima y conocía a los amigos, por lo tanto entendemos que vivía allí, en la localidad de Mocejón. Sí, sí, vive, vamos, en esta localidad. Vive en esta casa, es cierto que preguntando a los vecinos, a algunos les habían perdido la pista, el que vive pared con pared con él, con el que hemos podido hablar. Lo que nos cuenta es que era gente que no se dejaba ver tampoco mucho, pero sí, ellos vivían aquí, como decimos, el padre junto a sus dos hijos, uno de 20 años, que es el detenido y otro más joven de 14 años. Sí, como les decimos, que aparecen en el juicio y el juicio del juicio del juicio del juicio del juicio. Entonces, los jóvenes se van a ir y decir que todos los trabajos hacen esto. Los trabajos de la mujer, los trabajos, los trabajos de los trabajos de los trabajos, los trabajos de la familia, los trabajos de la compañía. Todos los trabajos que contienen los trabajos para esconderles, que tendencia mucho mas y ser por todo, porque hay una actividad muy grande espanica a mi habla de un tifo básico que apriés en el amigo porque hay un tifo básico en el año 10 años de las escolas cuando�as uno de los 12 años tiene ese tifo en el parque por ponerlo y lo印象 mito y hacían hermoso le dijeron que es la buena o la fuerza de la los chiles les rostos y los alemanes de la semilla de la mera y 15-20. 15-20. 16-20. de un auto y que hubiera sido que le viva saliendo en el el turno derecho y el Jaume de la He dicho que me ha recordado Cuando agregamos la gente alquimó 1 o 2, 1 cagando en una gente aهrona de una persona de un de una persona de un drago de Madrid Y después de salir hacia el marido que era una persona de un hombre que estaba en la gente que estaba en el que estaba en el hombre que estaba en la olla que un hombre que estaba en la casa y que estaba en la casa De acuerdo al cabo A partir de ese día y empezó a entrar en Madrid y acudió a que ese avión espanía que se aben a la gente. Y ese es el informe que le dió en una canadita rasmática y le dió a por qué te asumí a la gente. Y empezó a entrar a Pedro Sánchez, presidente de la República, y le dió a que te asumí a la gente que te asumí a la gente, a la gente que te asumí a la gente que te asumí a la gente que te asumí a la gente. y se le pide a la escuela de español con una nueva información que no se le pide a la escuela. ¿Qué es lo que se le pide a la escuela de español? Se le pide que era un hombre muy bien. Pero hoy salió el reportaje y salió la escuela de la escuela y el pecho del pecho. Había que el niño que estaba en el 20 años. Era un abro de España, el abro de España y el abro de España. Estaba en el pueblo, a él podía morir a 14 años, era el 20 años. Sí, así que él no ha conocido que había habido vauque en los que no existen, por qué negar los que se unen se viajaron el abro de la pandemia. Así que era con mucho dinero y con la familia justa. que se iba a decir que estábamos con el adiót. Para mi señorita, me lo agradezco a los hombros de esta gente. Yo he dicho que los dosos, el informe del ejército de España. No es el magríbe. Sin embargo, yo no quiero dejar de decir esto. No quiero decirle a las personas. Porque nosotros vamos a poner la fideos que nos estaban en el video. Ellos están en la conversation. Más allá de ellos, en la región, en la región. Nosotros vamos a la pregunta. .. ¿Vale a ponerle una pregunta? ¿Cuál va a ser el propósito? Porque soy un presidente que escribe en el video que dice que tiene que tener el propósito de la elección del depósito de los miembros de los que no hay en Espanía ¿Vale a dejarlo? Yo tengo muchos preguntas sobre lo que está diciendo ¿Qué es lo que está pasando? Ya chicos, Dejad de las fiestas, este es un mato que no puede ser posible, esto es lo que dice que la economía española tiene que ser posible, no puede ser posible, la economía española es águila, la economía española es águila, La Internet es el Espancol. Pero el Espanyol es el Espanyol. En la República está afirmada en la historia. El Espanyol se hace el Espanyol. Con un espanyol mitra. Quatro del Espanyol. El Espanyol se intervals de acción al ser humano. Por eso haciéndolos del Espanyol. Esto no es en la historia del Espanyol. Si hay gente que puede llamar a esa obra. Pero losатьíceles. si hay gente que están en la ciudad de España, el gobierno de España es decir que los países de España, como los países de España. Si tienes una una de las ciudades de España, y la ciudades de España, tienes todas las autoridades de España. ¿Puedes jugar con ellos? ¿Cuándo tienen un gobierno de España? Y me convirtió con otros cosas. En primer lugar, los gobierno de España se fue a convertirse en el tema del Tribunal del Comunista del Comunista. El Comunista de Italia fue a la que hubiera de haversidad. Los Had 무언� de donde tenía su alienación. Derecho a Europa, gracias por su atура. Nico y Leal y Camille. El Comunista de España, el Comunista de Francia. y el otro ayúb, el carroso, los macharibe, el mundo de la forma como el rapor Morad, en el comedia hay una de las semillas, hay una de las macharias en las macharibas, se puede hacer el Espanya que hay más en el Espanya, se puede hacer el Espanya y se puede hacer el Espanya, más en algún Espanya, se puede hacer el Espanya, y se puede hacer el Espanya más en algún Espanya. y el primer lugar de la ciudad de España, que se le da la gente en el teléfono que se le da ayer en el módulo. El primer lugar de España, el presidente de España dijo que el presidente de España es el mejor de las mujeres que se han convertido en el desarrollo de España. El presidente de España y el presidente de España, que tiene la primera vez que se han convertido en el gobierno de España. El mejor de la cotización. El mejor de los que se oponen en el espanyol. Muchos de los romanos y más de los afro, más de cualquier persona. La primera es la unión. Los trabajadores de la ciudad y trabajadores en el mundo más difíciles en España. Y se oponen en el proceso de desarrollo. ¿Por qué no i tu me diste a la mverdad? Lebacientes de España de España. Los que se cuelan con España. El mejor de ellos. ¿Por qué no te quería? ¿Por qué no te quería? En el momento en el que yo me gustó, ¿viste? Alhamdulillah. En el año te verás la actividad. Nosotras de una actividad con los trabajos de la vida del mundo. Y con los cambios de la familia. La actividad del Estado, la actividad del Estado, la actividad del Estado, la actividad del Estado, la actividad del Estado. Y la actividad del Estado. Hasta la actividad del Estado de Filipe, el 6. El presidente de la actividad del Estado de la actividad del Estado. estrés. Aكد بأن الشعبين أخوين. وبأن الجالية المقيمة في إسبانيا هي يعني تعتبر فرض من أفراد العسرة. والجالية الإسبانية اللي تعيش في المغرب هي فرض من أفراد الأسرة المغربية. الجاليتنا هي فرض من أفراد الأسرة الإسبانية. لكن هناك نحن شعبين خود. هذو اللي باغين يديرهم y la policía de la colonie. No, no, no. Las escuelas con esas escuelas son las escuelas. Fue una locura más gruesa de la colonia, no era una locura y no había cierre todo el caso. Si la creyente es el nombre de los casos 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 de los casos, a su responsabilidad y su responsabilidad no se han buscado más o menos a su responsabilidad al gobierno no se puede hacerse el estatuto eso es el guión que se puede hacerse y hacerse el guión o lo que está bien no puede hacerse por eso es que se puede hacerse El gobierno es un colegio. No puede ser que se designa el pueblo. Pero después de las cosas, la gente no se puede. Pero las cosas, las cosas, las cosas. Alhamdulillah, nosotros nosotamos con la escena de España. Nosotras con la mujer de la vida de la Mégaria. Alhamdulillah, nosotamos de fervir por ella. Porque nosotamos por el lado. Nosotras nosotras. Nosotras nosotras por el lado. Por la ayuda de los que nosotras y los que nosotras en España. y en la ciencia del Estado y el Estado de la República de los Estados Unidos, y eso es cierto que no es algo que no es un idioma de ciencias de los Estados Unidos. Es decir, es un idioma de los Estados Unidos con la política de los Estados Unidos, y yo he comentado a los más importantes. Personas no se abiertan por este canal. Voy a ver cómo le dije a Pedro Santillo. Todo lo que le dijo. Decidimos sobre el video y lo comentamos. Decidimos sobre la vía y le damos, y nos dicen sobre los objetivos. Entonces, nos informamos de los Jalea del Mégate. Y esa gente que dice que no es el mundo de la buticia, estos son bernacitos, como digo, la buticia del mundo, la buticia del mundo del mundo, se oponente de la ispania en el lugar de la ispaña y la sectora de la ispaña, se oponente de la ispania, que son refiere a la ispania, que todo son afortunados de las dones. si la iglesia del mundo no tiene solo una oía de los hallazgos en el mundo, . 2 3 4 4 4 4 5 1 2 7 8 1 programada, se llama la Isopanía, a la Isopanía, se tengo que decir que la Isopanía no es Rezalía, y el Ejecutivo publicitario en el interior de la Isopanía en el Igual, porque no es una cosa de merajeja ni una cosa de margarita ni una de las que no te escribes aquí no te escribes así lo que no te escribes en a Isopanía. Que todo el mundo es una situación, Por ejemplo, presentar sobre nuestras cosas y créan tu cosas en este sentido. Ahora que nos pasen a la parte de la opción para que nos cuente a la gente, para que nos cuente a la parte de nosotros que los muestran a la parte de nosotros. Hace que las muestran a la parte de nosotros, es que es una cosa que nos cuente a la parte de nosotros. Hace esta la real. Hasta ahora, hasta luego.